Estábamos pendientes de él, sabíamos que iba a competir, sabíamos la hora que competía y bueno, estábamos un poco pendientes de las noticias, ¿no? Y confiados en que podía hacer un gran papel. Cuando nos enteramos que había sido primero y que era campeón, pues la verdad es que muy orgulloso y muy contento por él, por su esfuerzo y porque en definitiva siempre que hay un sacrificio y un trabajo los resultados siempre llegan. Sabíamos que tenía esa fuerza, ese punto de honor y esas posibilidades no de hacer primero, porque la verdad ser campeón del mundo es muy complicado incluso con la competencia tan grande que hay, pero bueno, hay que estar satisfecho de tanto lo que ha conseguido en altura, que ha hecho campeón del mundo como en longitud, que se ha quedado cuarto clasificado, que también es una gran marca en ambos casos. Luis es la persona encargada, es el monitor del club que viene llevando y ayudando a los niños de la escuela de atletismo, del club de atletismo estepona, y indudablemente la necesidad de las instalaciones se ponen cada vez de manifiesto cuando pasan cosas como esta. Benditas cosas, por cierto, vamos, que son un orgullo para todos los esteponeros, como bien dices tú, Rafael, sí. Benditas cosas, por cierto, vamos, que son un orgullo para todos los esteponeros, que son un orgullo para todos los esteponeros, que son un orgullo para todos los esteponeros, y también están en un orgullo para todos los esteponeros. Gracias.